A mí lo que nos preocupa son las declaraciones de dirigentes políticos diciendo que incumplir con las obligaciones tributarias o tener dinero en países fiscales es un cotilleo. Miren, no es un cotilleo, es algo totalmente achacable a una conducta poco ética o reprobable y que desde luego es que en un cargo además que es fiscal anticorrupción, pues todavía chirría más. Pero bueno, en el Partido Popular ya sabemos que ellos ven con normalidad cosas que el resto de mortales no las vemos así. Yo estoy convencido que la mayoría de españoles, efectivamente estoy de acuerdo en una cosa, me da igual cuánto dinero tenga uno u otro, pero que pague impuestos, que los tenga declarados, que no lo tenga en paraísos fiscales, es muy sencillo. Yo creo que la inmensa mayoría de españoles que nos estén escuchando en su vida se han planteado tener dinero en paraísos fiscales, simplemente han tributado su impuesto, han pagado en España, tienen sus cuentas corrientes, tengan más dinero o menos dinero. Así que ese discurso me suena a excusa para intentar justificar lo injustificable. Y lo que decida a diálogos me suena a excusa, nunca mejor dicho, de mal pagador. No he escuchado a nadie del PSOE de momento, espero que cambien de opinión, decir que hay que cambiar la ley de fiscalía. Ellos lo que quieren es nombrarlo ellos. Yo no quiero ser presidente del gobierno y nombrar al fiscal. A mí me gustaría, si algún día presido un gobierno, que esa fiscalía no dependa del gobierno, sino de la mayoría parlamentaria. Me parece que eso es sensato y uno no tiene que defender las leyes en función de si está en el gobierno o si está en la oposición, que es lo que está haciendo ahora el PSOE.